Este será uno de los principales atractivos que tendrá el nuevo y moderno Parador Turístico en Melipeuco, un cine 4D único en la Araucanía, la cual se suma a una sala de exposiciones, cafetería y auditorium en más de 600 metros cuadrados. Emociones, divertir, un poquito de miedo también, me sorprendí, me gustó mucho, fue una linda experiencia. Es muy similar a estar en una montaña rusa. La diferencia es que también tiene efectos adicionales, como nieve, máquinas de nieve que caen sobre las personas, luces estroboscópicas que iluminan la sala, láser, tiene humo, tiene agua, viento, ventiladores trifásicos que permiten que la gente aprecie los movimientos con viento. Al mismo tiempo las butacas se inclinan en distintas posiciones. 900 millones de pesos invirtió el gobierno regional en este Parador, que permitirá promover los atractivos de la zona cordillerana, con variadas exposiciones que se mantendrán de forma permanente a los visitantes nacionales y extranjeros. Las piezas que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, algunas han sido datadas prácticamente en 5.000 años de antigüedad, así es que es una riqueza que hay que aprovechar. Nosotros vamos a administrar este Parador Turístico, lo vamos a asumir como corresponde, lo trabajaremos con una tremenda responsabilidad, porque aquí hay muchas autoridades que han apostado por esto y nosotros simplemente hemos hecho la gestión para poder contribuir al desarrollo del turismo en la comuna. Y están apostando a esta industria que puede traer muchos visitantes, pero tenemos que tener una buena oferta. Y entonces este Parador Turístico cumple ese objetivo. Ahora serán las autoridades locales que deberán fortalecer el turismo en la zona, asegura el Intendente que afirmó, contarán con los recursos suficientes para apoyar y potenciar los servicios existentes en el lugar.